Breves informativas con nuestros corresponsales. Ricardo Castro desde Ciguatepeque nos detalla que gracias a la denuncia formal que se hizo en HCH, ya mandaron a reparar los semáforos que estaban en mal estado, luego que una rastra se los llevara de encuentro. La mayoría, el resto de los semáforos ya están trabajando. Bueno, y nuevamente agradecerle a ustedes este medio muy potente, ¿verdad? Porque esta es la única manera que conseguen los objetivos en Honduras. Nada costaba mandarlos a reparar. La noche de ayer, pues, empezaron ellos a repararlos, terminaron hoy en la madrugada, pero dejaron este error aquí, que vamos a ver cómo lo solucionamos ahorita, Ricardo, y agradecidos con ustedes también, porque si no hubiera sido con la colaboración de ustedes, no se consiguen estos objetivos. Además, Ciguatepeque en estado de emergencia por la sequía de dos fuentes importantes, como son Chamolucara y Gualatoro. Es por ello que los militares de aguas de Ciguatepeque, la UMA, y el Instituto de Conservación Forestal se trasladaron a la zona, y aseguraron estar preocupados, ya que toda esa zona se abastece de estas dos microcuencas. Las Fuerzas Armadas están a nivel nacional, protegiendo el bosque, y en esta ocasión el Ejército, a través del Batallón de Ingenieros, tiene como responsabilidad la quinta región, donde tenemos cinco puestos del bosque, y en esta ocasión estamos con las diferentes instituciones acompañados, la UMA, Aguas de Ciguatepeque. Julio Ruiz, desde Dainli, El Paraíso. Autoridades policiales explican el por qué no aperturan la posta policial en Cuyalli, El Paraíso, ya que este trámite está en negociación con la alcaldesa, ya que los entes de seguridad manifiestan que en dicho lugar se carece del vital líquido. El Departamento de El Paraíso ya cuenta con un juez de conciliación por parte de Vialidad y Transporte, esto para tratar asuntos relacionados a la ley de tránsito. En Dainli ya se instalaron las oficinas de la Dirección Departamental de la Niñez y Adolescencia de Familia Dinaf, ya que hoy reciben varios casos de abusos y maltratos a la niñez. Los diferentes operativos que realizamos, recuperamos bastantes niños en vulneración, de 8 a 7 niños a diario. Autoridades del Instituto Departamental de Oriente recibieron por parte de la Dirección Departamental de Educación una donación que consiste en mates sencillas, esto para cubrir la demanda de déficit actualmente de mobiliario. Oscar López desde Colón ya se inició con la construcción de una sala de neonatología en las instalaciones del Hospital San Isidro, el cual tendrá una capacidad para 24 cunas a un presupuesto de 2 billones de lempiras. Asimismo, se mueblará con equipo nuevo. Personal de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO recibieron importantes capacitaciones en el tema del coronavirus, esto para hacer conciencia de la gravedad de dicha enfermedad que afecta a nivel mundial. La Secretaría de Salud del Departamento de Colón ha tomado a bien capacitar a la gente de COPECO, de Protección Civil, acá en las instalaciones departamentales, con el tema del coronavirus. Creo que es algo importante para la prevención, aunque no tengamos los casos acá en nuestro departamento o a nivel de país, pero es importante ya ir trabajando en prevención. Vecinos de la colonia 18 de septiembre le dieron captura a una persona supuestamente por el delito de robo en perjuicio de una fémina que circulaba a bordo de su motocicleta, amenazándola con un cuchillo para despojarla de su teléfono celular. En las últimas horas se tomó la decisión de nombrar a un nuevo director en el Instituto Freulanturcio de Toccoa, asumiendo el cargo el licenciado Orlin Heraso. Breves informativas con nuestros corresponsales presentados por Jocelyn Flores. ¡Suscríbete al canal!